¡Suscríbete al canal! De averiguar la técnica Ojo a lo que le vamos a hacer, vamos a hacer todo el lío, ¿vale? O sea, mira, vamos a hacer así Y le va a caer en la boca, tío ¡Hola! ¿Pero qué dices, tío? ¡Qué cosa más falsa! O sea Cuidado, 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 que viene a tope Cuidado, que viene a tope Chaval, casi me la lía Voy a intentar Voy a intentar meterle todo el fuego por la boca Vale, está a ir andando, retrocediendo ¡Cuidado, amigo! ¡En la boca! Con Dani no se juega, amigo Con Dani no se juega Como me des nada Un mínimo de margen Te reviento la boca Efe, chicos Genial La primera ronda ganada Y ahora nos toca correr Que es lo difícil ¿Habéis visto la técnica que he hecho, tío? O sea, la clave está en no tirar la primera grúa ¿Sabes? Y al no tirar la primera grúa Pues... Pues eso Pues tira la segunda Y... Y ya O sea, a la segunda Le va a caer seguro Y si no le cae Pues seguramente Del susto va a retroceder Y cuando retroceda Pues le tiran la grúa anterior En fin Vamos a por... A por la ronda La cual tenemos que correr A ver qué A ver O sea, a ver si podemos ganarla Porque es complicado Este mapa me da a mí Que es de los complicados Para el que corre Y además bastante No, un poquito No, bastante Así que... A ver cómo lo hacemos Uff... Estoy tenso, eh Estoy bastante tenso Porque lo de las grúas Es que me toca un poco la mola Son tan grandes, tío Es que eso Como te roce Ha tomado por saco Encima tenemos aquí esta bombona Lo cual no te permite Estar aquí campeando Vale, yo creo que voy a correr A tope No, la he dado, la he dado Vale, vale, vale Vamos, vámonos La aspiramos, la aspiramos La aspiramos ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Me pasé! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Que he disparado en la siguiente! ¡No, no, no! Me ha dejado acorralado Me ha dejado acorralado Vale, primero va a explotar esta Primero... Ahí está Y ahora explota esta ¡Corre para adelante! ¡No! ¿Pero por qué echa fuego Si ya ha explotado? ¿Por qué echa fuego Si ya ha explotado? ¿Pero por qué? Eso es como un bote de leche Que eche leche Cuando ya está vacío No tiene sentido Ay, Dios mío De verdad Estas cosas a mí me ponen muy tenso, eh O sea La comparación Del bote de leche Ha sido muy suprema, eh Vale, vale, vale Espérate, 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 espérate Espérate que viene a saco Espérate que viene a saco El maldito autobús Tío, 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 tío Se ha venido al autobús Tranquilito, eh, amigo Tranquilito Tranquilito Vale, vale, vale Hasta luego, hasta luego El autobús que se vaya No va a ser que reviente Tío, de verdad Que es surrealista Lo de esto de gas Echando gas Ya había explotado, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido Bueno, a ver si se quitan ya Los malditos troncos, ¿sabes? Puedo pasar Vale, son ustedes muy amables De verdad, muchas gracias Vale, bien, chicos Eh, vamos bien Vamos bien De momento Hemos llegado más lejos que él Vale Bueno, si subes mejor, amigo Ahí, muy bien, campeón Venga, vamos Compañero, creo que has disparado Un poquito temprano Un poquito solamente Tampoco vaya todo de creerte que Ojo Eh, vale No, 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 no Dios mío Vamos, a cinco centímetros Que no Que no, que era broma Que no voy Tenemos aquí cinco todoterrenos Que no, amigo Que no, que no estoy abajo Es que Vale, vale, vale A ver, a ver Máxima Concentración Dios Máxima concentración, ¿eh? Tío, ¿a quién se le ocurre Hacer un maldito camino de piedra? De verdad Este Como me suba esta piedra Me da este todoterreno No No me lo puedo creer, tío Yo me cago En todo lo que se menea En las piedras Y en los todoterrenos, tío Bueno, y en el primo Nacho Que cojones En fin Chicos Esta zona es complicada, ¿eh? La zona de las piedras Madre mía Porque, claro Al ser piedra El coche no cae Y se queda quieto Porque es un terreno llano No, no, no Al ser piedra El coche cae Y se va para un lado Porque es una piedra, ¿sabes? O sea A ver cómo Hacemos esto Pero bueno Uno, uno Uno a uno Y nos tocan el equipo De los snipers Y vamos a A ganar la ronda Los equipos de los snipers Ganamos Vamos a hacer otra vez La misma técnica de antes La de disparar A la grúa que está delante Y a ver si A ver si le podemos A ver si le podemos dar Y si se queda quieto algo Pues le disparamos a la de atrás Y es que ya lo dejamos Todo rayado, tío En fin Que empiece la fiesta, chicos Que empiece la fucking party Vale, va Voy a pillar rápidamente Francoteador Y rápidamente voy a apuntarle Del tirón, del tirón, del tirón Vale, le disparamos ahí Para que no se vaya para atrás Que buena, tío Que buena, de verdad Se ha puesto tenso Se ha puesto tenso, chicos A ver, todos alguna vez en la vida Nos hemos puesto nerviosos Eh, sin Sin significado alguno, ¿sabes? Pues, oye Al primo Nacho le acaba de suceder lo mismo Al pobrecillo En fin 2-1, chicos Nos toca correr Nos toca... Ojalá cierre aquí, tío De verdad Me voy a poner como reto Cerrar aquí la partida ¿Vale? Lo voy a intentar Si lo consigo, pues guay Si no lo consigo, pues... Pues mal, obviamente Pero bueno, yo creo que puedo hacerlo No, en realidad... Bueno, sí Yo creo que... Si lo hacemos rápido Se va en plan corriendo Y a tope Yo creo que en realidad Podemos liar Lo malo es lo de las bombonas Como me deje encerrado No, es que no voy a pasar La primera bombona de gasta Que no explote, tío O sea, de verdad, eh Pero bueno Ahora veremos como lo hacemos En fin Esto voy a ir rápido Porque si no Como lo dispara la bombona Y estoy yo ahí Me revienta Vale, 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 vale No me lo puedo creer Bueno Vale Ha hecho la misma técnica Que yo le iba a hacer La verdad es que Lo ha hecho muy bien, pero Dispara, hijo de tu madre Que no dispara, tío Me está poniendo nervioso ¡Oh! Hijo de eso No, me la... Me la tiro, me la tiro, me la tiro De verdad ¡Hijo de eso! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale Estoy vivo No preguntéis No preguntéis nunca jamás En la vida, ¿vale? O sea, nunca Vale, no Esto es muy arriesgado Esto es muy arriesgado Esto es muy arriesgado No lo aspiramos, no lo aspiramos Chicos, no preguntéis No preguntéis Cómo he salido de esa vivo No preguntéis Porque es que no tiene respuesta Cogí al creador de los autobuses De este juego, tío Y le metí a la cabeza En el water, macho Me cago O sea, vamos a ver O sea, hagamos una breve reflexión De la vida, ¿vale? Si antes el tío O sea, el primo Nacho Tiró al autobús Y el autobús Tío en la pared azul Y se cayó para la derecha ¿Por qué ahora, misteriosamente El autobús Pasa por donde yo iba Y se cae por la izquierda? No sé ¿Alguien me puede explicar Una razón Contundente Que explique ese Ese hecho de la vida? Porque yo No lo entiendo Muy bien, ¿sabes? En fin, chicos Ronda 5 Vamos a ganar O sea, esto Es que este mapa Es imposible para que corres Sobre todo en la zona de las piedras Ronda definitiva, chicos Vamos a A intentar hacer el lío Disparamos ahí Ahí está Y vamos a hacer La misma técnica de antes Sí, sí Tú quédate quietecito Que el tiempo pasa Y Y como no andes, amigo Vale, vale, vale Tranquilo, chicos Vale, va Disparamos aquí Se la come, se la come, se la come Boom, en la boca Pero no lo mato Me cago en todo Vale, chicos Tranquilidad Y como me gane Esta última ronda Me voy a cagar en todo, ¿eh? Vale, ahí viene, ahí viene Ojo que viene Mira, la primera me voy a jugar ¿Vale? No ha llegado, tío No ha llegado Vale, seguramente se aparta Así que vamos a dispararle rápidamente Y a lo mejor lo Vamos Vamos, he dicho Voy a dispararle rápido Porque seguramente Él se cree que ya no voy a disparar más Porque no le he dado Y he dicho Disparo rápido Por si acaso No le da tiempo a girarse Y le exploto Y efectivamente así ha sido En fecha como tal Esto ha sido todo Un death row bastante Guay Un poco extraño En el momento ese En el cual el autobús Me ha reventado Nadie sabe por qué Pero bueno En fin Like favorito Suscribiros Si te ha gustado Y seguirme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y dejar un comentario De que os ha parecido La bombona de gas Echando gas O sea, cuando ya estaba reventada ¿Sabes? Que es igual que un bote de leche Echando leche Cuando ya no le queda leche En fin Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós